Hablemos del 20D porque, bueno, no paran de salir encuestas, cada cuarto de hora también sale una nueva. La última, la última que creo yo, que no ha salido ninguna a esta hora, el barómetro de ayer elaborado por Demoscopia para Antena 3, da ganador al PP por un 27%, Ciudadanos seríais la segunda fuerza con un 21-3 y luego el PSOE 26 y el cuarto Podemos con un 14. Según esto podría ser el niño que es el dueño del balón, ¿sabes? Y entonces llegan todos los demás y dicen, no, el balón es mío, o sea, tú de portero, tú de delantero, tú de allá. ¿Podrías ser tú el que marca las reglas del juego? Bueno, con esa encuesta más bien no, ahí se tendrá que mojar Pedro Sánchez, por ejemplo, y tendrá que escoger entre Rajoy o Ciudadanos. ¿Y quién quiere que gobierne? Si Rajoy, sería alucinante ver al PSOE apoyar a Rajoy para que no gobierne Ciudadanos. Pero bueno, ese es un debate, insisto, el primero y el segundo se supone que competimos por la victoria. En este caso es verdad que el tercero está muy apurado, estamos en un punto básicamente, pero déjame ir más allá y no tirar para casa, no barrer para casa. Sí que hay una novedad, el que gana y el tercer partido están en seis puntos, o sea, eso es la gran novedad. Hay tres partidos en solo seis puntos, eso no había pasado nunca en España y creo que hay mucha gente entre nerviosa, con incertidumbre, incluso con ilusión también, oye, ¿qué va a pasar? Y por tanto, está el partido muy abierto en términos futbolísticos y faltan 27 días, pueden pasar muchas cosas. Tú has dicho que no vas a apoyar a Rajoy y que prefieres estar en la oposición. Ni a Pedro Sánchez. Ni a Pedro Sánchez. No. Pero si, por ejemplo, Rajoy pediese la vicepresidencia. No, no, ya lo he dicho y creo que es honrado y honesto decirlo, me lo han preguntado y está bien que la gente lo sepa antes de votar. Yo creo que cuando uno cree en un proyecto nuevo, en una nueva etapa para España, creo que lo lógico es poder formar gobierno. Si no puedes formar gobierno, formar parte de un gobierno de un presidente que ya estaba sin tener ninguna capacidad de cambio, de decisión. Es decir, yo no quiero ser presidente si no puedo cambiar nada, no se me explico. Yo creo que ser presidente, si puedo cambiar cosas, si puedo reformar cosas, si puedo dar un impulso a este país entre todos, ¿no? Pero no creo que el objetivo sea solo ganar o ser presidente con cualquier cambalache. Así que en ese sentido no pasa nada. Oye, si podemos gobernar, gobernamos. Si no, a la oposición. De hecho, Ciudadanos tiene hoy cero escaños. Es decir, no estamos todavía ni siquiera en el Congreso, aunque estemos luchando por la victoria, que es una novedad. ¿Estás seguro de que no te vas a tener que comer estas palabras? No, estoy seguro porque, ¿sabes qué? Lo digo, de verdad, desde... Lo digo a nivel político y lo digo a nivel personal. Es decir, ponte la situación. Es decir, tener que participar de un gobierno en el que no crees, en un presidente con todos los respetos, o no da igual si es Pedro, Sánchez o Rajoy, en el que no confías como presidente y formar parte de eso sin tener capacidad de decisión. Hombre, pues lo más lógico que esté es en la oposición. Eso sí, cuando hayan temas de Estado, ahí estamos. Igual que si yo soy presidente, me gustaría pensar que los temas importantes de Estado, en el antiterrorismo, en un pacto por la educación, en reformar la administración pública, en temas europeos, estaremos juntos. Porque es que esa puede ser la gran novedad de esta nueva etapa. Que ya no sea tan raro vernos sentados en una mesa, como en este pacto que vamos a firmar, que para los temas importantes nos llamemos. Fíjate que estos días es noticia. ¿Ha llamado usted a no sé quién? ¿Te ha llamado a no sé quién? Yo aspiro a que un día en España no sea noticia que los líderes políticos nos llamemos para asuntos de Estado. Así que yo creo que se va a abrir una nueva etapa. Soy optimista. Pero para que yo me entere, tampoco pactarías con el PSOE. No, pero insisto con lo del pacto. O sea, yo soy capaz de intentar gobernar, si puedo gobernar, si no, a la oposición. Me parece lo más honrado. Porque me da igual si es con el PSOE o con el PP. Sí, sí o si no, porque es que si no no me entero. Ya te lo he dicho que no. No, que no. No vas a pactar con el PSOE. Y si el PSOE pactase con Ciudadanos, te quedarías también en la oposición... Que si el PSOE pactase con Podemos. El PSOE, perdona. El PSOE con Podemos. Sí, sí, sí. Yo creo que España necesita un rumbo. A mi juicio, un nuevo rumbo. Y un nuevo capitán, por decirlo así, una nueva tripulación. Entonces, siguiendo el símil, lo que no podemos es dar bandazos. Yo creo que tiene que haber un gobierno con un rumbo, sea cual sea. Y yo pienso que es mejor que haya un presidente que pueda encabezar una nueva etapa política. Para seguir como estamos. Oye, a la oposición, si los españoles nos van a situar a todos en su sitio, con las urnas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más sano, más honrado, incluso mejor para el país. Porque después yo he vivido en Cataluña tripartitos. Y yo he visto lo que son tres partidos en el mismo gobierno. Y esos son tres gobiernos dentro de un gobierno. Y cada uno va riendo para su casa y cada uno tirando para un sitio. Es imposible moverse. Es muy complicado. Entonces, como yo lo he visto y lo he vivido y lo he sufrido, yo creo que un tripartito con tres partidos dentro del mismo gobierno pensando cada uno en una cosa distinta, luchando entre uno y otro, no es bueno para España. Así que mejor que gobierne uno que los demás. Oye, estemos en la oposición y en temas puntuales podamos debatir y aprobar ley por ley, presupuestos, temas importantes, pero que haya un rumbo, ¿no?